La Autoridad Metropolitana de Transporte ha retenido ya a más de 2.500 vehículos por circular sin el Marbete. La institución afirma que tiene potestad para retener vehículos. Catherine Sánchez está en directo con nosotros. Nos amplía adelante, Catherine. Buenas noches. Gracias, buenas noches. El pasado viernes venció el plazo para la renovación del Marbete del año en curso. Desde ya, los centros de retención de vehículos de la Met se encuentran repletos de autos cuyos dueños no cumplieron con la ley a tiempo. Hasta este momento, los reportes que tenemos de los centros de retención de todo el país nos indican que estamos en alrededor de 2.500 vehículos retenidos y sus conductores fiscalizados por ser sorprendidos transitando por distintas vías del país sin el Marbete correspondiente o el permiso para circular en territorio dominicano durante el año 2017. Sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe a la Met la incautación de vehículos, Pesqueira aclara que se trató de un caso en particular y en el año 2015. Esa sentencia a la que usted hace referencia, lejos de restar autoridad a la Met, lo que ha hecho es afianzar y delimitar en cuáles casos procede y en cuáles no. Pero además de eso, nosotros invitamos a toda la ciudadanía a que esta sentencia, que es del año 2015, pues la lean por completo. Esa acción fue declarada inadmisible, por Dios. O sea, vamos a estar claros. Todos los países del mundo, las autoridades, tienen que tener el derecho de retener los vehículos cuando hay violaciones, como la de este caso, que es usted circular sin el Marbete. Se recuerda que la Dirección General de Impuestos Internos continuará con la renovación del Marbete hasta el próximo 7 de febrero, pero con un recargo de 900 pesos. Adicional a esto, los conductores tendrán que pagar multas entre 1.000 y 1.600 pesos impuestas por el Tribunal de Tránsito. Con estas informaciones, retorno al estudio. Muchísimas gracias, Katherine. Que tengas buenas noches.